En Pereira, Marta, Lucía y Milena Es mejor que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Para todos los peruanos, un camino No sabes con qué dolor, hoy tengo que abandonar El nido aquel donde reino siempre el amor No sabes por qué razón, ya no volveré jamás Con ansias locas para besarte con pasión Es mejor que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Javier y el grupo Arrely Javier y el grupo Arrely Javier y el grupo Arrely ¡Gracias!